Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Apple Station Se acaba de liberar el jailbreak de CheckRain para iOS 13.4 y para iOS 13.4.1 Ya es posible realizarle el jailbreak a estas versiones de iOS que son las últimas que Apple ha lanzado al público Y además en este vídeo te voy a mostrar cómo hacerlo paso por paso Os recuerdo que el jailbreak de CheckRain únicamente es compatible con dispositivos que tengan un procesador a 11 o inferiores Es decir, del iPhone X hacia detrás Por supuesto también es compatible con todos los iPads que tengan un procesador inferior al A11 Así que en la descripción de este vídeo te voy a dejar una lista con todos los dispositivos compatibles Para que compruebes si el tuyo es compatible con este jailbreak de CheckRain Actualmente el jailbreak de CheckRain únicamente está disponible para macOS de forma oficial Así que todavía no tenemos esta herramienta funcionando en Windows No obstante en este vídeo te voy a explicar cómo se hace directamente desde un Mac Así que vamos con la intro y comenzamos con el tutorial Bien pues comenzamos y vamos a empezar ahora a realizar el jailbreak de CheckRain en nuestro dispositivo iOS Y además os voy a enseñar también a solucionar unos cuantos errores como por ejemplo el error menos 20 Que sucede a veces realizando el propio jailbreak de CheckRain Bien pues lo primero que tenemos que hacer para realizar este jailbreak es venir al link que os voy a dejar en la descripción del vídeo Que es la página web oficial de CheckRain Y aquí veréis en latest release la versión CheckRain 0.10.1 beta Así que simplemente la descargáis para vuestro Mac y comenzará la descarga y os descargará este archivo DMG de aquí Así que ahora simplemente tenemos que minimizar esto y venir a la carpeta de descargas de nuestro Mac Y veremos como aquí se ha descargado este archivo DMG Simplemente le hacemos doble clic para que se ejecute y podremos instalar la aplicación de CheckRain La cogemos y la arrastramos a la carpeta de aplicaciones Una vez hecho esto podemos cerrar aquí y además podemos salir del disco instalador que aparece arriba en la pantalla Así que la damos a expulsar y listo Una vez que la hayamos instalado aparecerá en el Launchpad así que yo la voy a poner en el dock para tenerla más a mano Una vez que hayamos hecho esto ya podemos minimizar esta carpeta y ahora vamos a ejecutar el jailbreak de CheckRain Vamos a ejecutar la aplicación Le damos a abrir y nos abrirá automáticamente la aplicación de CheckRain Una vez que estemos aquí yo voy a conectar mi dispositivo al ordenador, mi iPad lo tengo conectado por el cable Ahora mismo vale y como veis CheckRain lo detecta y pone iPad Air 2 en iPadOS 13.4.1 conectado en modo normal Ahora para empezar el jailbreak simplemente le tengo que dar en Start y después le doy en Next Y comenzará a poner en modo Recovery a mi dispositivo iOS, modo recuperación Una vez que esté el modo recuperación puesto ahora lo que vamos a tener que hacer es poner el dispositivo en modo DFU Para ello simplemente tenemos que seguir las instrucciones que nos da la herramienta de CheckRain En mi caso simplemente tengo que pulsar al mismo tiempo el botón de bloqueo y el botón Home durante 4 segundos Y cuando pasen estos 4 segundos suelto el botón de bloqueo y sigo presionando el botón Home durante unos cuantos segundos Hasta que CheckRain me diga que mi dispositivo ya está en modo DFU Para poner el modo DFU en otros dispositivos que no tienen botón Home como por ejemplo el iPhone X Tenéis que en vez de pulsar el botón Home pulsar el botón de volumen, ok? Pero CheckRain os lo indicará de cualquier manera Bien, el jailbreak comenzará a hacerse y debería hacerse sin ningún tipo de problema Sin embargo yo voy a provocar un error de forma completamente intencionada Que es el error menos 20 que es este que estáis viendo aquí Para enseñaros como se soluciona, ok? Puede ser que tu jailbreak se haga perfectamente Pero si te sale este error, error code menos 20 Se soluciona de la siguiente manera, vale? Tu dispositivo se va a reiniciar, no hay problema Y ahora tú lo que tienes que hacer es salir de la aplicación de CheckRain La vas a quitar del doc y ahora vas a venirte a la carpeta de descargas Y vas a eliminar este archivo que descargaste, el archivo DMG, vale? Trasladar a la papelera Y ahora vas a venirte a la carpeta de aplicaciones Y vas a eliminar la aplicación de CheckRain Le das a trasladar a la papelera y listo, vale? Ya tienes la aplicación de CheckRain completamente desinstalada Ahora lo que tienes que hacer es descargarte otra versión de CheckRain Que es completamente oficial pero que no está disponible No está visible en la página web de CheckRain, vale? Mira, vas a ir a la descripción de este vídeo Y vas a copiar y pegar en el buscador este link Que estás viendo ahora mismo en pantalla Este link es una versión de CheckRain completamente oficial, vale? En la 0.10.0 Pero no está visible en la página web de CheckRain Sin embargo, sí que está alojada en ella Así que simplemente copiáis este link Lo pegáis en el navegador de vuestro ordenador Y automáticamente se va a descargar la versión anterior de CheckRain Que es la 0.10.0 Así que le damos a Enter Y automáticamente veréis como se descarga este archivo de EMG Que es otra versión de CheckRain diferente a la que habíamos usado antes Ok? La tendréis en la descripción del vídeo el enlace Una vez que se os haya descargado este archivo de EMG Pues hacemos exactamente lo mismo que antes Lo abrimos pulsando doble clic Y ahora cuando tengamos esta ventana Simplemente lo que tenemos que hacer es arrastrar la aplicación de CheckRain Aquí a nuestra carpeta de aplicaciones del Mac Así que la arrastramos y ya la tendríamos instalada Una vez hecho esto yo la voy a poner aquí en el dock de mi Mac Para tenerlo mucho más a mano Simplemente ejecutamos la aplicación de CheckRain ahora mismo Y en la advertencia pulsamos en abrir Volvemos a pulsar sobre el icono de CheckRain Para que se abra definitivamente la aplicación Y ahora vamos a tener que hacer algo que antes no hicimos Y que va a ser la diferencia Y es que tenemos que pulsar aquí abajo en el botón en el que pone opciones Y vamos a tener que marcar la casilla de permitir versiones de iOS que no han sido testadas Así que una vez hecho esto le damos a Start Y le damos de nuevo a Next con nuestro dispositivo conectado obviamente al ordenador Así que bueno, entrará en modo recuperación exactamente igual que pasaba anteriormente Y ahora tendremos que proceder con el proceso tal y como hicimos antes Ok, una vez que estemos en el modo recuperación Simplemente tenemos que poner nuestro dispositivo en modo DFU Yo, como ya os comenté antes, pulso el botón de bloqueo y el botón Home durante 4 segundos Después suelto el botón de bloqueo y permanezco pulsando el botón Home Hasta que CheckRain detecte mi dispositivo en modo DFU Y una vez que se haya detectado el dispositivo en modo DFU Ya puedo soltar el botón Home y comenzará el proceso de Jailbreak Y como veréis, esta vez sí que va a completarse el proceso de Jailbreak sin ningún tipo de problema Y no va a saltar el error menos 20 Porque estoy utilizando la versión 0.10.0 en vez de la versión 0.10.1 Así que simplemente tenemos que esperar un poquito a que el proceso de Jailbreak finalice Lo estoy dejando ahora mismo así en tiempo real Le damos a Done cuando el proceso haya finalizado Y ya veréis como vuestro dispositivo vuelve a la vida, se reinicia Y ahora esperáis un poquito y veréis como en unos cuantos segundos, a lo mejor 20 segundos Aparece la aplicación de CheckRain en la pantalla de tu dispositivo así de forma inesperada Mirad, en el momento en que ahí aparece la aplicación de CheckRain así de repente Así que simplemente ahora lo que tendríais que hacer sería venir a la propia aplicación de CheckRain Pulsáis sobre ella y vamos a proceder ahora a instalar Cydia ¿Veis que pone Cydia ahí? Pues simplemente pulsáis sobre Cydia y le dais donde dice Install Cydia Automáticamente comenzará el proceso de instalación de Cydia Esto puede tardar entre 1 y 2 minutos, ¿ok? Cuando el proceso haya finalizado la aplicación de CheckRain se cerrará sola ¿Ok? Y si vais a la siguiente pantalla de la pantalla de inicio veréis como Cydia ya aparece Así que ahora simplemente abrís la aplicación de Cydia y cuando entréis y esperéis a que cargue todo Os va a salir una advertencia que os dirá que tenéis que actualizar los paquetes críticos Esto es muy importante, ¿vale? Le dais donde dice Actualizar paquetes críticos O también le podéis dar a Actualizar todo para que todos los paquetes más esenciales de tu Jailbreak se actualicen Y Cydia pueda funcionar de forma correcta Así que simplemente esperas a que todo esto finalice y te pedirá que realices un Resprint Realizas un Resprint de tu dispositivo y cuando vuelvas del Resprint Automáticamente puedes dirigirte de nuevo a Cydia y ya verás como funciona todo perfectamente Ya tendrías tu Jailbreak con Cydia funcionando a la perfección Ya podrías instalar repositorios, instalar tweaks, ya podrías hacer lo que te diese la gana con Cydia en iOS 13.4.1 Como veis funciona todo perfectamente y el Jailbreak de CheckRain es una auténtica locura Es súper estable, por supuesto, si te pide algún tipo de cambio más, que actualices paquetes y demás Tú puedes actualizar todo lo que te dé la gana en los paquetes para verificar que tu Jailbreak va a funcionar perfectamente Yo no los voy a actualizar aquí para que el vídeo ahora no se haga tan largo Así que bueno, ya podréis disfrutar de vuestro Jailbreak al 100% funcionando en iOS 13.4 y en iOS 13.4.1 Y bueno, pues hasta aquí este vídeo tutorial de cómo realizar el Jailbreak de CheckRain en iOS 13.4 y en iOS 13.4.1 Espero que te haya gustado muchísimo, ya sabes que si es así puedes dejar un gran like Y te puedes suscribir a este canal y activar las notificaciones para que YouTube siempre te avise cada vez que yo suba un nuevo vídeo Y así no te lo pierdas Además, si tienes algún tipo de pregunta, me la puedes hacer en los comentarios de este vídeo o también me la puedes hacer por Twitter Si me sigues y me preguntas algo por Twitter mencionándome, yo intentaré también responderte tan pronto como sea posible Además, si no te quieres perder ningún vídeo, te recomiendo que te estés muy atento al canal esta semana Porque vienen cositas súper interesantes relacionadas con el Jailbreak al canal en estos próximos días Así que bueno, por mi parte nada más, ya sabes que yo soy Alberto, esto es Apple Station Pro y nos vemos en un próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!